Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y en el día de hoy quiero compartir con todos ustedes como voy a decorar la sala, se acuerdan que yo tenía aquí en esta área un comedor que lo pasé a otro espacio yo les voy a dejar el video por acá arribita que también es otra idea pero como ahora tengo más espacio voy a reacomodar la sala, esas son buenas ideas para que tú decores con las mismas decoraciones voy a hacerlo del año pasado, de años anteriores, solamente compré una cosita en enero cuando pasó lo de navidad y este año una decoración así es de que quédense viendo el video para más ideas, suscríbete, comparte el video, también regálame un like y recuerden activar la campanita para que no te pierdas los videos que saco cada semana vamos a comenzar bueno, lo primero que voy a hacer es mover algunas cositas aquí alrededor de la sala para que me dé un poquitito más de espacio, así que voy a hacer la sala como un poco más grande también moveré las dos sillas para esta área, voy a dejar como una pequeña salita aquí también voy a poner la mesa que tenía lateral en medio de las dos sillas, igual que la lámpara que había ahí también voy a poner esta plantita aquí a un lado, los pinitos estos que hicimos aquí en el canal yo les dejo el video acá arriba y al final para que ustedes vayan a verlo está súper fácil yo los tenía ahí a un ladito del árbol pero quiero ponerlos a un lado de la chimenea justo al final del sofá creo que así me le va a dar un mejor balance y ya por último voy a mover el arbolito para que quede más pegado al lado de la chimenea ahora sí vamos a empezar la decoración de la sala y justamente vamos a empezar ahí en la chimenea y para ello voy a poner estos ganchitos que son de plástico, ellos son como de sticker tienen un papelito que se los quitas y puedes pegar y despegar sin dañar las superficies voy a poner uno en cada esquina y a lo mejor voy a buscar otro para ponerlo en el medio y allí voy a poner esta guirnalda que esta es solo ramas, esta la compré en Michaels costaba 50 dólares pero yo la compré en enero después de que pasó lo de navidad y la conseguí por 15 dólares, muy económica esta es una de ramitas que no son nevadas ni tienen pues así como mucho pinito sino solamente ramas estas guirnaldas se pueden usar para otra ocasión, otra época si tú quieres hacer alguna manualidad o cualquier otro proyecto y para rellenar un poquitito más voy a poner esta otra guirnalda que esta sí es de pino y tiene tres conitos de pino allí esto es nomás para que se me vea como más relleno entonces voy a usar unos libros, yo creo que unos cinco o cuatro de ellos usaré para que me le den altura a las decoraciones que voy a poner allí voy a poner este reno que también ya lo tenía de años pasado con estos dos pinitos que también hicimos aquí en el canal el año pasado para el otro extremo de la chimenea pondré estos dos candelabros que son de vidrio en color dorado estos ya los conseguí hace tiempo en una tienda de segunda mano y le pondré sus velitas en color rojo que ellas tienen brillantes también ya lo tenía en la parte del medio de la chimenea voy a poner este palito para poner unas esferas y que no se corran para atrás no tener que rellenar todo sino que se vea solamente como el look de la parte de enfrente en color rojo y en color dorado abajo en la parte de la chimenea también me gusta decorar y allí voy a poner esto es como una cajita que tú la armas esta la conseguí este año en la tienda Christmas Palace y allí adentro quiero poner unas esferas en color rojo otras doradas más grandecitas y también voy a poner estas lucecitas que son como mini lucecitas LED de alambre las voy a meter allí como un poquitito en la mitad y después voy a poner esferitas encima para que más que nada para que alumbre en la noche y se ve súper lindo lo voy a decorar con estas tres ramitas en color rojo y dorado solamente se las voy a poner ahí encima y yo tenía un moñito de el año pasado mira son moñitos hechos con las cintas estas de alambre entonces es más fácil para que las guardes y el segundo año, tercer año ya lo puedes volver a reusar a un ladito de la caja voy a poner este reino en color rojo y dorado este lo compré en la tienda china pero el año pasado continuamos por acá por el sofá y voy a poner este cojín que le acabé de poner estas fundas estas las ordené por Amazon el año pasado son dos de ellas y también voy a poner estos otros cojincitos que tienen lentejuelas uno en color dorado y este otro que también ya los tenía viejitos en color rojo aquí para el centro de mesa de la sala pondré este libro de navidad en color rojo y pondré uno más pequeño también con la tapa en color rojo allí mismo voy a poner este renito en color dorado y sobre los libros pondré estas dos esferas roja dorada y un pinito de piña al otro lado voy a poner esta bandeja con estos tres pinitos que hicimos este año aquí en el canal y a los pinos les voy a poner de esas mismas lucecitas LED que son unas lucecitas en alambre muy fácil de manejar porque en la noche se ve todo alumbrado muy lindo a mí me encanta estoy usando muchas decoraciones de años pasados este año en realidad no compré casi decoraciones y aquí voy a poner estas ramitas verdes para que le den vida se ve lo más de lindo como un bosque moderno bonito y de esta manera se puede tapar la cajita de las baterías y aquí voy a poner las baterías vamos a continuar aquí decorando en este otro espacio y sobre la mesa voy a poner este pinito que es en vidrio pero está forrado como en terciopelo también pondré este otro pino en color dorado de vidrio y en la parte de enfrente voy a poner una bandeja redonda que esta bandeja era un espejo de la tienda del Dollar Tree solamente lo pinté y le hice el borde con unas maderitas de cuadritos que venden allí también para ponerle estas lucecitas de las mismas que estoy usando lo que voy a hacer es como ponerlas en forma redonda para ponerlas ahí sobre el espejo le voy a poner la cajita de las baterías atrás que no se vea y voy a poner el nacimiento allí este es un nacimiento de acrílico tiene su luz y todo este mismo fue el que usé el año pasado pero con otra base también usaré estas ramitas en color dorado pero lo que voy a hacer es como cortarlas porque están muy grandes entonces necesito pedacitos pequeños para ponerlos allí sobre la bandeja los voy a usar unos de diferente tamaño otros más grandes y más pequeños lo voy a poner todo alrededor del nacimiento para que le dé elegancia, se vea bonito y va a alumbrar mira que lindo queda en una de mis cajas encontré este otro pinito así que pondré el rojo abajo y el que encontré que este también alumbra lo voy a poner ahí a un ladito de la lámpara en las sillas pondré este cojín de color rojo con tres pinitos que hicimos aquí en el canal solamente con una como un sticker especial y la plancha en el otro lado pondré este otro cojín de color rojo ese es un forro que compramos una funda en Ikea y este otro pequeñito también fue hecho aquí en el canal con junto con el otro pero este son unas esferitas ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos espero que te sirvan las ideas para que te animes a decorar en esta navidad recuerde regalarme un like antes de irte y también compartan el video en sus redes sociales bendiciones a todos nos vemos en un siguiente video ¡Chao! D ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.